Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 28 de mayo de 1999, René Higuita marca su gol número 47. José René Higuita, zapata, es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. Nacido en Medellín en 1966, Higuita comenzó su carrera en el fútbol profesional, en el equipo colombiano Millonarios en el año 1985. Su carismática personalidad y su peculiar manera de entender la portería lo convirtieron en un ídolo durante las décadas de los 80 y los 90. Durante el Mundial de Italia en 1990, Higuita demostró su impresionante talento de portero jugador, desarrollando arriesgadas jugadas por fuera del área. Su original destreza obligó a que se replantearan las reglas del fútbol, introduciendo la regla conocida como ley Higuita, que dice que si un futbolista devuelve a su compañero portero el balón con los pies, este no puede ser recibirlo o tocarlo con las manos. El 28 de mayo de 1999, René batió su récord personal, marcando el gol número 47 de su carrera como arquero. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.